Empezamos con esta ruta, empezamos a grabar y vamos con todo, vamos que se puede El cerro que está acá atrás es el Cerro Carpa, mi nombre es Marcelo Y si te gustó este cerro, ven a conocerlo, 2.800 metros de altura, vamos que se puede Nuevamente nos encontramos aquí, con nuestra gran amiga Paula, caminando en este maravilloso sendero vamos a atacar el Cerro Carpa, la verdad que nos va a mostrar la ruta completa hasta que lleguemos al puertesuelos, para que la vean en otro video, Cerro Conchalí, ahí está la ruta de cómo se llega a este lugar, así que nada, vamos que se puede, con todo el cariño y amor a la montaña, vamos camino al Cerro Carpa con 1.800 metros de altura, vamos que se puede ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente. ¡Aquí en el Puertesuelo! Llegando al cerro Conchalí Nos vamos a desviar Para tomar dirección Al cerro Carpa La verdad que ha sido una ruta Bien bonita Son más o menos las 9 o 9 y media de la mañana 10 de la mañana Me confirman aquí la hora Y aquí estamos con La Paula, la Paulita Nuevamente aquí acompañándonos En esta grandiosa ruta Así que ahora comenzamos A grabar Para poder llegar aquí al portesuelo Tenemos la ruta En otros videos En el cerro Conchalí Así que ustedes pueden ver aquí Cómo llegamos a este maravilloso Lugar Ya, ahora sí, empezamos con esta ruta Empezamos a grabar Y vamos con todo, vamos que se puede El cerro que está acá atrás Es el cerro Carpa Mi nombre es Marcelo Y si te gustó este cerro Ven a conocerlo 2.800 metros de altura Vamos que se puede Ya Comenzamos en tierra derecha Camino al cerro Carpa Apenas veamos el cerro Vamos a indicar cuál es Cómo va el Paula Bien ¿Algún saludo? Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Todo el rato Pero bien Aquí tenemos que subir Esta pequeña cumbre Y aquí vamos a llegar Vamos a visualizar el Conchalí Y el cerro Carpa Y nuevamente nos encontramos aquí Con este lindo ganado La verdad que están Tranquilas aquí las vacas Ojalá No las molestemos No las molestemos Ya vamos que se puede Subimos aquí Y vamos a ver Las cumbres de los dos cerros La última vez que pasé por aquí Todo esto estaba nevado Ahora ya estamos Prácticamente en verano Ya vamos que se puede Queda poco Ya llegamos aquí arriba de la loma Como dijimos Y ahí se encuentra El maravilloso cerro Conchalí Y al otro costado El cerro Carpa Vamos al cerro Carpa En este momento Así que el Conchalí Lo bordeamos Y vamos en esa dirección Vamos que se puede Son 2.800 metros de altura La verdad que vamos a buen ritmo No vamos cansados Y lo mejor de todo Que son las 10 y media De la mañana Y aquí se puede ver El cordón San Francisco La sierra de San Francisco Se ve el cerro Pochoco Canoita Y acá está el Alto Hotel Aquí se ve el Alto Hotel El cerro Cortadera Que está allá Y el cerro El Cobras Y arriba ese Ahí está el El plomo La verdad que nos tocó Un buen día Hacen unos 26 grados Está fresco en este momento Por la hora Así que esperemos Que se mantenga igual Vamos que se puede Vamos Con todo el ánimo Para hacer el cerro Carpa Allá es Y aquí Me imagino El cerro Conchalí Que está acá al lado Vamos en dirección Al cerro Carpa El que está aquí atrás mío Que está allá 2.800 metros de altura Mi nombre es Marcelo Y si te gustó este cerro Ven a conocerlo Vamos que se puede La verdad que ya Llegamos aquí A la unión De las dos rutas Para ir en dirección Al cerro Carpa Que es el que está acá arriba Y aquí nosotros doblamos Y caminamos en dirección Al cerro Conchalí Pero la verdad que esa misión Ya está hecha Vamos a la segunda Que es ese El cerro Carpa Ese es nuestro objetivo Vamos un buen camino A buen ritmo Hidratado Con bloqueador Así que vamos Vamos súper bien Allá Se puede ver la ruta Para hacer Cumbre Ascender a la cumbre Del cerro Carpa Vamos que se puede Que queda poquito Yo creo que Unas dos horas Una hora y media Vamos Seguimos Ya ahí está el cerro Carpa Vamos que se puede ¿Cómo va Paula? ¿Ah? ¿Cómo va ahí? Esa es la idea Súper Cero cansado Yo Por lo menos Se intenta Ya sigamos en la ruta Vamos Todo bien aquí Ya son Como un cuarto Para la once Más menos Aquí la Paula También va a un buen ritmo 20 para la once 20 para la once Y la verdad Que estamos llegando Ya al cerro Al cerro Carpa Algo que Algo que Algo que Algo que ¿Te gustó la ruta ¿No? Hacer toda La mordida del perro Esa 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 es una anécdota Nomás De cerro Ya a esta altura El perro ya no se odia Oye, si, a toda esta En la entradita abajo Cuando uno va llegando a la ruta Aparece un perro ahí Bien bravo, para que tengan cuidado Incluso tiene bozal, el perro se lo saca Así que No está más decir a ustedes que tengan Cuidado con ese perrito Ahora si quieren vengan con un palo Nomás le pegan, porque puta que muerde Ya Vamos, sigamos caminando No, no es para pegarle al perro Pero por último para que lo asuste Total, el perro está haciendo su trabajo Ahí cuidando el sector Ya, vamos nomás que eso fue Vamos Aquí seguimos caminando En dirección al Cerro Corpa Y vamos En los 2.524 Metros Entre el Cerro Conchalí Que está ahí arriba La verdad no sé si ustedes la pueden ver Por aquí yo puedo ver la La cruz que está arriba del Conchalí Hacia el Cerro Carpa Son aproximadamente unas 2 horas De caminata Hay hartos senderos En un pequeño desnivel Son unos 300 metros Así que no es complicado Tienen que venir solamente con tiempo Para hacer esta cumbre Estamos en los 2.604 metros de altura Miren como se ve Santiago La verdad que se ve bonito Un buen paisaje Siempre está el manquehue Que se ve ahí Manquehue Manquehuito El carbón Las 3 Más conocidas como las 3 coronas Esas también las pueden hacer ustedes Que en el nivel Medio Básico Y hacia el otro lado Hacia allá Ahí Estamos cerquita Ahí está el Cerro Carpa Vamos que se puede Ya no queda nada Son 10 para las 11 ¿Qué hora es Paula? Son 10 para las 11 Y ya estamos casi Aquí En la falda del Cerro Carpa Vamos que se puede Queda poco Vamos que se puede Que acá ando poquito Vamos los 2.650 Lleva la Paula caminando La verdad que va como avión Vamos Vamos Aquí Caminando los 2.750 Con el corazón Vamos que se puede Ha quedado menos Queda poco Unos 15 minutos Para hacer cumbre En el Cerro Carpa Vamos que se puede Y son las 11 De la mañana Vamos Y ahí está el Cerro Carpa No queda nada Y la verdad Miren como me están esperando Aquí Chuta Voy súper atrás Vamos que se puede Me dejé atrás Paula Se me esperan sentada Aquí Faltó La pura cerveza Elano Ya vamos que se puede Ya llegó el trayecto final Aquí se puede ver la ruta Y ese de ahí Es el Cerro Carpa Vamos que se puede Y ahora sí Lo matamos Aquí hay ya De 8 minutos Llegamos 4.5 km De recorrido Y ahí está El Cerro Carpa Mi nombre es Marcelo Si te gustó este cerro Ven a conocerlo Son 2.800 metros De altura Vamos que se puede Llegando acá arriba Hacemos cumbre Y vamos que se puede Aquí a poco Bien Ya llegamos Vamos ánimo El último impulso Ya estamos haciendo cumbre Casi me caigo Estamos haciendo cumbre Aquí en el Cerro Carpa No nos queda nada La verdad que Vamos a hacer nuevamente Esta cumbre La verdad que una cumbre en el medio Solo hay que tener Buena condición física Se lo puede hacer Vamos que se puede Vamos llegando Queda poquito Uh Estamos haciendo cumbre Aquí en el Cerro Carpa Vale Paula No queda nada Lo lograste Vamos que se puede Por fin Bien de nuevo Hicimos cumbre en el Cerro Carpa Buena Paula Felicidades Bueno Segunda cumbre Segunda cumbre aquí con Con la Paula Contento Bien Primera vez que hace esta cumbre Feliz Y aquí nuevamente Remitiendo Llegamos Para darle Este registro A ustedes La verdad que contentos A los 2.800 metros de altura Uh La verdad que no estamos cansados Para nada Para nada Ya Vamos a descansar un rato Y aquí llegamos En la cumbre Del Cerro Carpa Y ahora sí Nos equivocamos Tuvimos un chascarro Era una falsa cumbre esa Esa que está acá arriba Ahora sí Ahora vamos a hacer cumbre En el Cerro Carpa Nos equivocamos Pero son cosas que pasan Vamos que se mueve Ahora sí Estamos haciendo cumbre Ahora sí que sí En el Cerro Carpa Llegamos Por fin Y esta es la verdadera Ahora sí Ahora sí Ahora sí llegamos Este es el verdadero Cerro Carpa Llegamos 2.800 2.750 Algo por ahí Vamos que se mueve No hay primera sin segunda Con chascarro incluido Ahora sí Esta es la verdadera cumbre Del Cerro Carpa Nada más que decir Y nada más que agregar Estamos listos Ahora A disfrutar El paisaje Y a descansar un rato Vamos que se puede Bien Vamos Vamos a ver 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 Y ahora sí, estamos aquí en el Cerro Carpa, aquí llegaron nuestros amigos acá, lo encontramos con Sebastián, un amigo de un grupo, y nada más que decir, ya nos vamos a la casa, a Santiago, y chau pescao, chau, que estén bien, cuídense, chau, ahí van a salir, en el video, chau. Ahora nos vamos con la casa. Miren que lindo el fondo, nos viene a despedir, aquí, en el día del cerro, día 7. De noviembre. Ahí se escondió la araña, no la quiero ni mover. Gracias. 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 Gracias.